¡Suscríbete! Primero un poquito de naranja, ese cítrico que siempre realza sabores. Y luego, en una segunda receta, vamos a hacer una nieve o un raspado de tuna con chía. ¿Qué es lo que pasa? Una taza de jugo de naranja, una taza de azúcar, una taza de agua, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharada de ralladura de naranja y una cucharada de chía. Para decorar, una tuna fresca y hojitas de menta. Ya apuntaron ingredientes y yo ya estoy montando esta nieve de tuna, que se puede apreciar perfectamente la chía, gran fuente de nutrientes. En este postre, vamos a raspar para servir, hacemos un raspadito. Vamos a acompañarlo con una galleta. Vamos a identificar de qué es esta nieve. Con, puede ser, una rebanadita de tuna. Les voy a enseñar cómo es la tuna natural. Este es el fruto. Esta es la tuna. Es una cactácea, viene de la cactácea. Y la cactácea no tiene hojas, simplemente tiene el fruto, tiene la flor. Y acá se puede apreciar también donde venían las espinas, ¿no? Familia del cactus, del nopal. Vamos a decorar con una. Esta se pela. Vamos a cortar una rebanadita. Ahí se pueden apreciar las semillitas. Un pequeño corte. Vamos a ponerlo de este lado. Ya tiene la tuna. Vamos a ponerle también una galleta. Para que le dé altura. Y así de simple. Yo tengo este postre refrescante. Tiene altura, tiene nutrientes, tiene sabor. El sabor es espectacular, es delicioso. Y es completamente algo diferente. Que no lo vemos a diario. Pero, ¿qué podemos sorprender? Con un sabor distinto, que no es usual. No, no, no. No, no. Es quebre. ¡Gracias!